Es el primer de los 45 puntos pertenecientes al meridiano de estómago, cuyo nombre significa depósito de las lágrimas, localizado precisamente debajo de la pupila, cuando los ojos están dirigidos hacia adelante entre el globo ocular y el borde infrarbitario. Según la medicina tradicional china, en dicho punto, se estimula la dispersión del viento y el calor externo. En la actualidad, vemos presente el uso de 8 puntos para tratar la conjuntivitis aguda crónica, la ceguera nocturna, la queratitis, la rofia del nervio óptico y neuritis óptica para tratar el parálisis facial y los tics en el párpado.